Aquí lo que estamos viendo, este carro, exactamente no sé qué fue lo que le pasó, pero para que pongan atención en este detalle, y eso le puede pasar a cualquiera, se le pusieron las llantas nuevas, exactamente no sé qué pasó porque me dicen, le habían puesto unas llantas nuevas, se las volvieron a cambiar, pero cuando se las cambian me dicen, oye, el ring está doblado, el ring está doblado. Entonces, ¿cómo ves que está el ring doblado? Tú lo pones en la máquina o simplemente lo pones en tu carro, tú lo levantas, así es como te das cuenta que tu ring está doblado, y tú le das vuelta a la llanta, y si esto se está moviendo para arriba y para abajo, ahí les va, si esto se hace, esta parte de aquí estaba doblada, yo la llevé a arreglar, si no queda, pues ni modo, compraba otro ring y se acabó, así de fácil. Pero, lo que quiero darles a entender es, este llanto de las cuatro son nuevas, y el ring estaba doblado, lo mandé enderezar, porque era muy leve, era casi nada, era casi nada, pero yo no quería que estuviera nada, y lo enderezaron y me quedó bien. Ahora, si me preguntan dónde lo hacen, dónde se puede hacer, en cualquier lugar menos en una tortillería, por favor, no se necesitan ingratos, o que ya lo enderezaron, y si no hubiera quedado bien, yo no lo llevaba a balancear. Quedó con ganas. Ahora, estas llantas, estas llantas son muy buenas, aquí tiene algo especial, por ejemplo, estas llantas, aquí dicen que son para el sol, o sea, que está el piso caliente, y un piso caliente, estás hablando que, como 190 grados, por decirlo así, 200 grados de caliente, por si no lo sabían, ahí tengo videos. Es para la lluvia y es para el invierno, o sea, que es para todo clima. Otra cosa más que se le hizo a este ring, a esta, se le puso la válvula nueva. Ok, estas llantas son de alta velocidad, son de alta velocidad, y yo los pedí más anchos, más anchos, eran 2.5, 2.05, yo le puse 2.15, 55, eran de 50, yo le puse 50, R16, 97H, alta velocidad, hasta 130 metros por hora, el carro los puede correr fácil los 120, fácil. Es un carril común y corriente, hombre, ustedes no se fijen en eso, pero, es radial, y aquí dice, esto es importante que le voy a decir aquí, máximo aire, son, aquí dice 51, tengan cuidado en eso. Preguntas que tengan en relación a esto, o si quieren que hablemos del agua que está lloviendo ahorita, porque yo quiero ayudarles a ustedes más que nada, aquí ya llovió, pero yo les quiero ayudarles a ustedes con sus autos inundados, evitar que se dañen, evitar, evitar esto, miren, ahí les va.